No, muy bueno Bienvenidos a otro vídeo de mi canal Yo estoy genial Compañeros, espero que andéis todos super bien Y llegar al listo que me dirá Yo si ando super bien con el pie derecho Ahí estamos compañero, ahí estamos Esa es nuestra actitud Y bueno, que vamos a hacer, vamos a tunear Este pedazo de Adair De acuerdo, este es el coche Bueno, como dije en el vídeo anterior Ese que tenéis ahí, el Entity El Ader, el Centollo Y algún coche más Que haya por ahí, son mis favoritos Que los tengo muy adentro mía Así que nada, le vamos a meter el tuneado El primer tuneado Que le metí a este carraco Que me costó una barbaridad Tenerlo si que llegara Un hacker, de acuerdo Y me hiciera, pum, toma Te doy, ¿cuánto me dio? 100 millones de dólares, eso fue En el error de las DNS De acuerdo, que si alguno Ya hay tiempo jugando, pues os acordaréis De esas navidades mágicas Que hubo en el GTA Así que nada, voy a enseñar el precio, me lo sé de memoria Creo que es un millón Lo digo muy bien, me lo sé de memoria Y creo que es un millón, sí Algo de eso, no estoy Muy seguro, pero creo que sí, era un millón Este carraco, sí, un millón El Trufa de Ader, de acuerdo, la imitación Del Bugatti, y vamos a ver Velocidad, aceleración De acuerdo, frenada Y tracción, ha sido durante muchísimo Tiempo, de acuerdo El coche más potente De este maldito juego, tío Sí, señor Corre igual que el carrito Del Fortnite que acaban de meter ahora Así que nada, lo vamos a meter Nuestro toque Nuestra esencia Del canal, de acuerdo Madre mía, Willy Ya estamos en el taller Otra vez, compañero A ver, en este color así Está muy guapo, pero Yo lo quiero meter Otro color más guapo, de acuerdo Frenos de carreras Motor Mejora de nivel 4 Plasón En bucle Vamos a meter Pensar en reas De acuerdo Faros Luces de seno Kits de neón Diseño delante Atrás y laterales Color de neón Pues vamos a meterle El verde lima ¿Dónde estás, hermano? Verde lima Aquí, vale Hay muchísimos colores Que le quedan de faula A este coche Como es el negro Mate No sé Hay un millón Sabes que Podéis Investigar un poco Vosotros mismos Pero yo El color principal Se voy a meter Un metalizado Y voy a buscar El verde lima Aunque así, tío Queda muy top Tío Acero negro, tío Tiene que estar A ver Quiero probar una cosa Con un acarado, tío A ver Cómo queda ¡Uoh! Chaval Qué bestialidad, tío El acero negro, tío Qué bestialidad, tío Uff Mira, tío Es que Madre mía, tío No le puede quedar mejor, tío Con un rosa fuerte, eh El acero negro, tío Es que le queda súper bien, eh Mira con un amarrillo de cargas, tío Cómo le queda Flipas Impresionante A ver, os quiero enseñar Eh, colores Guapos que haya, tío Es que Hay infinidad, tío Con el verde lima, tío Cómo le queda, tío Cómo le queda a mi hermano ¡Uuuh! Hostia, tío Con un azul ultra, tío ¡Uuuh! Qué chulada, tío Muy bien Eh, pero Yo estoy buscando En este momento Otra cosa Es que hay infinidad De colores O sea, yo quiero ponerle Un verde lima A este coche De acuerdo A ver Eh, amarillo Un amarillo melón También le tiene que dar Bastante bien Vamos a buscar Vamos a buscar el verde lima A ver Vale, verde lima Eh, vamos a buscar Un acarado Y a ver Qué me regala Uf, es que está muy tremendo En esto, tío Madre mía Cómo mola, tío En verde lima A ver Estoy buscando Estoy buscando la posición Para meterle A ver Para que vea Para que vea los reflejos Que tiene A ver Así, tío Con un blanco hielo Tío Es que le queda Muy top A este coche Color secundario Vamos a buscar Un metálico A ver Qué nos puede dar Yo lo tenía así Justamente La primera vez Que me lo compré Tío Que además me costó Un montón De bloquear El verde lima, tío Me costó un montón A ver Vale Metalizado Vale Está en En Metálico Que eso es oro Y todo eso, tío A ver ¿Dónde estás, hermanita? Yo lo tenía Más o menos A ver ¿Dónde estás? A ver Porque, claro Ese coche De vez en cuando Lo sigo cogiendo A ver Vale Le vamos a meter Pues ¿Dónde estás? Yo creo que era negro ¿No? Sí, era Era negro A ver Marrón, ¿no? Me lo he pasado hace un buen rato Porque estaba en primera posición Pero bueno A ver Morado Morado Uy, en blanco, tío Cómo mola, tú Hostia Vamos a meterlo en blanco, tío Vale Suspensión Suspensión de competición Transmisión de carreras Turbo Vamos a poner el tuneado Ruedas Tipo de ruedas Vamos a buscar De lujo Llantas de serie ¿De acuerdo? Vamos a coger Cheta ¿De acuerdo? Vamos a ir para atrás Y a ver Hostia, es que está muy top, tío A ver En blancas ¿Cómo están? A ver, yo quiero ver el blanco, tío A ver, ¿cómo queda? ¿No veo el blanco? A ver, me lo ha pasado Creo que sí A ver, el blanco es carcha, tío Bueno, no me mola, tío Yo opto Opto Por ponerle Las negras, tío Las negras Neumático Diseño neumático Esta es mejora de neumático Antibalas Humo de neumático Vamos a ponerle Pues El verde ¿De acuerdo? Quiero ver otra cosa rápida Vamos a ponerle las ventanillas, tío Es que fijaros cómo mola, tío Estoy por ponerle las Las Líneas El color secundario En negro, tío Pero en negro mate, tío Oh Qué diferencia, hermano Qué diferencia Qué cualidad, tío Cómo mola este maldito carro, tío Años después Sigue encantándome, tío Es que está guapísimo A ver, salir a la calle Como estáis viendo Ha sido Un tuneado para mí Especial, tío No sé Me gusta, me gusta Estoy Todo Y es que Fijaros, tío Qué preciosidad De carro, tío Y Voy a bajarme para verlo En primera persona, ¿de acuerdo? Es que Fijaros, tío Donde vayáis con un carro así, tío Impresionante Y además que Le podéis meter justamente Este tuneado, tío A muchísimos Más coches, tío Es que Impresionante, tío Impresionante, tío Qué guapada de coche Así que nada Vamos a darnos Una vuelta, ¿de acuerdo? Vamos a darnos Una vueltecita Con el ADER A ver ¿Me quiere poner? Bien La cámara Vale Acompañaros A ver Y ya digo que Este coche En aceleración Va súper bien Pero Madre mía, Willy Tienes que ponerte ahí en medio Va súper bien Pero sobre todo A la larga O sea que Me acuerdo cuando salió La play El GTA La play 4 De acuerdo Que sacaron Creo que fueron Uno o dos coches Así súper potentes Como eran O aquí tenemos La nueva creme De la creme Los nuevos coches Que se comen A todo Lo de play 3 Y dije yo Vale Me los compré Exactamente Los proveí Y la gente Estaba todo el mundo Con esos coches Y yo en plan De vale Compañero Vamos a ver Si Son buenos Y tal Pero Contra ladr No podéis Y todo el mundo Utilizaba Los nuevos coches Y yo muchas A ver Los tenía Sabes Si yo me ponía Ladr Y en las carreras Se los tampaba Ladr Sabes Era un flip Es que Madre mía Súper Compensado Y fijaros En la parte de arriba No lo sé Porque cuando subo Los vídeos A Youtube Como que le quita un poco La calidad Sabes Yo lo estoy viendo Aquí directamente En mi tele Y es que Como le dan Diferentes tonos De verde En la parte de arriba Tío Es que es Flipante Tío Es que Madre mía Como se pilota esto Compañero A ver Este camión Que se mete ahí Por en medio Es que Se pilota De lujo Tío A ver Se me da que pegar Vale Se ve que me la voy a pegar Era Muy 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 Eh Esperado Esa es la palabra Esperado Con pistacho Compañero ¿De acuerdo? Este coche Se va a llamar Pistachito Pistachito Lo voy a llamar A ver ¿Cómo? Tío ¿Cómo funciona? Es que Madre mía Es el terror De las cargas Madre mía Huele Por fin Por fin Lo puedo Tener A ver Ya lo tenía Sabes Me compré Todos los coches A la misma vez Me compré Me he comprado Creo que han sido Cien coches Sabes Cien coches Tengo todas las Cocheras Petadas Bueno Ciento Tien Tengo 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 Sí señor Para ser Exacto Es que Fli Como Vuela Este Tractor Tío Que por cierto Hace poco Vi un Bugatti Tío Es que Me tengo que hacer Instagram Chavales Para subir Las fotos De los coches Que veo Por la calle Y me encontré Un Bugatti Tío En un escaparate Y dije Madre mía Willy Y es que Tío Madre mía Mía A ver Sabes Vale 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 Pero Ha quedado bien He salido De la baña Sabéis En plan De que se ha dado Toda la vuelta Es que Madre mía Como cojo Esta curvita Chavales Madre mía No seré yo aquí El piloto Del GTA Uy Que me la pego Tío Me iba a hacer Una curvita ahí Pero he visto Que no entraba Bastante bien He frenado Y me he cambiado El farol Hermano El farol Lo se me llevaba Y me he comido El coche Vale Muy bien Me parece Bastante Bastante Bueno chicos Espero que haya gustado Este vídeo De esta Maravilla Tecnológica Del GTA Como se la sacaron En su momento Y bueno Ahora está El Nuevo Bugatti Tío Está Como se dice Tío El Chiron Tío También Lo han sacado Que también Los sacan Por aquí Pero bueno Así que nada chicos Os dejo Aquí En este Mismo Instante Porque estoy aquí Dando Regalitos De acuerdo A mis Amigos Que felices Tío Si es que Mira Se ponen tan contentos Tío Que lo escuches Tío Se ponen el mod De saltar por los aires A ver esto Vámonos Vámonos Compañeros Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Como siempre Darle un like Enorme Suscribiros Al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Chao Compañeros